Quien no controla el río de sus pensamientos va a terminar ahogándose en el mar de sus emociones. Quien no controla el río de sus pensamientos va a terminar ahogándose en el mar de sus emociones. Quien no controla el río de sus pensamientos va a terminar ahogándose en el mar de sus emociones. Quien no controla el río de sus pensamientos va a terminar ahogándose en el mar de sus emociones. ¡Muy buenos días, queridos y queridas! Nati Garabito. Nati Garabito. Y mi voz está sobrando como así. ¿Me escuchan bien o hay interferencia? ¿Me escuchan bien o hay interferencia? Conférmanme cómo me escuchan. Bueno, está bien. Ahora sí me voy a poner mucho más serio porque ya no es momento de hablar ahora sí. Queridos y queridas sean todos ustedes bienvenidos. Hola, Javiera. Hola, Javiera. MTS Paz, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Hola, Kalean. Qué bonito que se me estén conectando. Qué bonito que se estén conectando, porque lo que vamos a vivir hoy es poderoso, es fuerte. Sí, señor. Sí, señor. Hola, hola, hola. Qué lindo arrancar la mañana, sí. Eso como que ha llegado hasta México, esta manera rara de hablar. Yeah, hemos llegado, hemos llegado, chicos. ¡Vamos, Kalean! Buen día, buen día. Buen día, buen buenísimo. Buen día a toda la Embajada de Luz, cuestionadores, cuestionadoras, ¿cómo andan? Gracias por sacar este espacio para nosotros, querida Leila. Si tú estás viendo esto, querido Embajador de Luz, si tú estás viendo esto, quiero que sepas que hoy vamos a tocar a profundidad temas, temas que Leila maneja en una de sus certificaciones que ya va sacando generaciones, que ya va sacando generaciones. Y es importante que reconozcas que cuando una persona saca diferentes generaciones de un programa, es porque sus alumnos han tenido éxito. Y yo te invito a que sepas y a que escuches a esta mujer que ha sido para mí de gran ayuda en la parte personal, en la parte profesional y también en la parte familiar. Te invito a que, por favor, nos cuentes en este justo momento desde qué parte del mundo te conectas. Por aquí veo a un par de embajadoras y embajadoras de Luz. Cata, ¿cómo estás? Luis, Jaime, qué bueno que estés por acá. Gracias, gracias. Bienvenidos, cuéntenos desde dónde se conectan, desde dónde, 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 dónde. Chile, Javier Acaro Castro. Abrazos, KGC. Corazoncitos, muchos corazoncitos, así somos más. Así vamos sumando, sumando bien ese mate argentino, totalmente. A la mañana no puede faltar el mate. Dejad no importa, perdóname. Sujaíl Monti dice, saludos desde Venezuela. Tony dice, saludos desde España. Hola, Guzmín, dice Grace. Lina Bolívar desde Panamá, qué bueno, qué bueno. Gloria Hernández dice, te escucho feliz y estoy feliz, estoy feliz. Amargo, siempre el mate es amargo. A toda la gente que pregunta. Aparte que no como azúcares, así que. Pero siempre tomé el mate amargo. Mira. La segunda vez, Mendoza, Argentina. Qué lindo, Mendoza. ¿Conoces Argentina, Guzmán, Isión? No, no, no he ido, no he ido. Tienes que conocer, tienes que conocer. Me gustó mucho, me gustó mucho el nombre de usuario de Cómo Quieres Que Te Quieran. Y Cómo Quieres Que Te Quieran. O sea, literalmente, Cómo Quieres Que Te Quieran. Es una pregunta que yo creo que sería brutal que iniciemos con esa pregunta. Aprovechemos este espacio que esa persona nos abrió con su, con su, con su usuario. Cómo Quieres Que Te Quieran, Si No Te Quieres. ¿Cómo era? Uy, se me volvió. Mira que esa la sabía de memoria, ¿eh? Cómo Quieres Que Te Quieran. Si No Te Quieres. ¿Cómo era? Yo me estoy tomando en este momento un juguito verde en la mañana. Yo me estoy tomando en este momento un juguito verde. Tiene apio. Tiene, ¿cómo se llama lo que comía Popeye? Espinacas. Tiene linaza. Tiene avena. Tiene semillas de girasol. Tiene semillas de cacao. Cacao secas. Tostaditas. Tiene naranja. Le pusimos como dos o tres naranjas. Tiene polen. Y es algo que yo tomo en las mañanas porque yo sé que mi día siempre es largo. Siempre es completo. Así que requerimos energías. Mira, te saludan, querida Leila. Dice Pau Cris. Hola, Leila. El universo es algo increíble. Te he visto en los videos de los cursos de Mauricio Benoist. Es maravilloso, 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 maravilloso. Ahí está. Ahí Cami me apunta. ¿Cómo quieres que te quieras? Si a quien quiero que me quiera no me quiere como quiero que me quiera. Así era el versito, me acuerdo, de mi primera adolescencia. O sea, esto era de cuando era niña. Así que bueno, ¿cómo quieres que te quieras? Bueno, ¿qué es querer primero? Iniciemos por ahí. Leila, en tu programa donde vas en este momento a sacar una siguiente generación, una persona que entra, ¿qué tipo de persona es? Y después de tomar tu programa, ¿cómo sales siempre? Ok. A ver, una persona que entra a nuestra certificación de coaching tiene, o sea, depende la persona, ¿no? Pero tiene, o es una persona que se quiere encontrar a sí misma y quiere adquirir herramientas. O es una persona que tiene un emprendimiento y quiere liderar a su gente. O es un coach que aún no ha logrado los resultados que quiere. Vale. Esos son los tres perfiles que tenemos en la formación. En la formación de coaching. O sea, que tú, si te identificas con alguna de estas personas, sabes que lo que vas a escuchar en los siguientes minutos puede crear valor para ti. Puede crear valor para tu bolsillo. Puede crear valor para tu familia. Leila, ¿cuáles son los típicos errores? ¿Cuáles son los típicos errores que comete, por ejemplo, un coach que hasta ahorita va iniciando o un emprendedor que hasta ahorita va iniciando? Estas personas que normalmente toman tu certificación de coaching, ¿cuáles son sus típicos errores? Mirá, esta gente está como perdida, ¿no? Como luchona. Como que está buscando, pero no encuentra muy bien qué. O sea, va por un lado, va para el otro. O sea, como que sabe que le faltan esas herramientas poderosas para llegar al lugar donde quiere. Bueno, tanto sea, ya te digo, a nivel personal, a nivel emprendimiento, bueno, emprendimiento tanto tradicional, digamos, como propiamente del coach. Por ahí andaba Tonio, que es uno de nuestros alumnos de la primera generación. Y él ya es coach, ya se ha certificado en varias formaciones de coaching. Y sin embargo no encontraba hasta el momento cómo materializar todo eso. ¿Bien? Cómo llevar en la práctica. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros con todo un proceso, logramos que la persona adquiera los conocimientos necesarios para encarar una conversación de coaching. Y una conversación de coaching, a ver, no necesariamente tiene que ser que te dediques a ser coach. Pero una conversación con tu pareja puede ser una conversación de coaching. Con tu mamá, con tu papá, con tus hijos, con tus colaboradores. Entiendo. Me escucha medio raro, no sé si soy yo o no. ¿Cómo? ¿Tú me escuchas bien? Yo te escucho perfecto, pero de hecho sí es una buena pregunta la que acabaste de hacer. Chicos, embajadores y embajadoras de luz, cuestionadores y cuestionadoras, escríbanos acá abajo en los comentarios si nos escuchan bien. Y si escuchan bien también a Leila, que es nuestra querida invitada el día de hoy. Y es importantísimo que la puedan escuchar bien. ¡Los leemos! ¡Los leemos! A ver, si no escuchan un eco. O sea, no que se me escuche mal, pero si no como que hay ahí un eco después de mi voz. No sé, que yo estoy escuchando. Hola, Néstica. ¡Hola, hola! Dice sí. Sí, ¿qué significa? ¿Sí escuchan bien o sí escuchan el eco? KGCOD dice, se escucha perfecto. Frankman dice, Guzmanicio, sí se escucha bien. Elizabeth Jaramillo dice, Guzmanicio, mi querida Leila, se escucha perfecto. Gamba dice, sí hay eco. Ok, ok. Antonietz dice, sí se escucha perfecto. Nani Pepín dice, se escucha bien. Se escucha pero hay un ruido. Sí, ese es el ruido que yo estoy escuchando. O sea, no difiere, o sea, no es ni metálico ni nada. Pero bueno, es como que queda ahí un eco, un ruido raro. Pero bueno, seguimos adelante. Mira lo que dice Néstica. Perfectillo. Tan lindo. Gracias, Valen. Gracias, gracias. Bueno, entonces, volvamos al tema en este momento y es, listo, ya encontramos los típicos errores que son personas que se encuentran algo perdidas en la vida. Y si tú en este momento te encuentras perdido o perdida, porque no sabes cuál es tu propósito, porque no sabes cómo dar el primer paso, porque no sabes por dónde dar el primer paso, porque si hay cientos de caminos, pues puedes dar el paso para cualquier lado. ¿Cuáles son esas estrategias o esas herramientas que una persona, por medio de tu certificación, va a conocer? ¿Y cómo son esas herramientas? Y pongámoslo en un nivel pollito, o sea, pongámoslo en un lenguaje que cualquier, cualquier embajador entienda, por favor. Totalmente. Primero que empezamos con un planteamiento de metas, ¿no? O sea, con un planteamiento de metas donde mucha gente no tiene ni idea cómo planificar, ¿no? En principio. Por ejemplo, recién estábamos, hoy tenemos la segunda clase con la segunda generación, y recién una chica me ponía, o sea, le pusimos la rueda de la vida, que es un ejercicio para parametrizar, para medir cómo estás en cada aspecto de tu vida, del 1 al 10, le pones un puntaje, ¿bien? Donde 10 es lo mejor, y donde 0 es nada. Sí. ¿Bien? Entonces, a través de esa rueda, ella me ponía, bueno, pero, en un momento me muestra sus, me saca una foto de sus apuntes, y me pone personal barra familiar. Y yo, no. No. O sea, una, porque, o sea, porque más abajo está el ítem familiar. Entonces, personal, ¿qué serías tú sin tu familia? Claro, claro. Y, bueno, quedémonos un momentito ahí. ¿Por qué, Leila, por qué crees tú, Leila, que, no, ¿por qué cree Leila Fittipaldi que nosotros, los seres humanos normales, cuando llegamos a este punto en la vida en el cual queremos generar una transformación, confundimos cómo me va en mi vida personal con cómo me va en mi vida familiar? Porque nos instauraron, más que nada, los latinoamericanos. No sé si pasa en otras culturas, una cultura anglosajona, no lo sé, asiática. Pero nos inculcaron a los latinoamericanos esta cuestión de que la familia es lo primero, la familia lo es todo, ¿no? Y si tú piensas por ti mismo y no piensas por la familia, eres malo. Ah, eres un egoísta. No, me acuerdo que me decía mucho eso. Eres, estás una egoísta. Pensás solamente en vos. ¿No? Cuando nos peleábamos de niñas. Sí. Entonces, tenemos ese chip. Acá en México es tremendo. O sea, un adulto mayor se siente culpable si no aporta dinero a casa de sus padres. O sea, a ese nivel, ¿no? Como que, y en Argentina pasaba también como que, no sé, tres hermanos. Y siempre hay uno que se tiene que hacer cargo del abuelo o de la abuela. Alguien que tiene que resignar su propia vida en función de esa familia. Y eso estás, ¿eso es sano o eso no es sano? No es sano. Y si yo, y si yo en este momento estoy escuchando a Leila y a Guzmanicio y me doy cuenta que yo soy esa persona, que yo soy esa persona que llevo años generando la economía de casa, así tenga otros hermanos, pero estos hermanos no se han interesado por el bienestar de papá, de mamá y de la casa, ¿cómo debo entonces yo actuar, Leila? Bueno, obviamente no los podemos dejar tirados de un lado al otro, ¿no? Pero empezar a plantearnos qué conversaciones difíciles no estamos abriendo, qué mochila nos estamos cargando. Ojo, después puedes elegir seguir haciéndolo o no. Yo no digo que esté mal la acción. Digo las cargas y las lealtades ocultas que hay en esto. ¡Qué bonita manera de decirlo! Queridos, queridos, acabo de lanzar una pepita de oro. ¿Cuáles son? Mira esta pepita de oro tan poderosa. ¿Cuáles son esas lealtades ocultas? ¿Cuáles son esas lealtades que te generan insatisfacción? O te lo pongo en otro lenguaje pollito. ¿Cuáles son esos acuerdos? ¿Cuáles son esos acuerdos que hiciste con alguien y te lastiman? Por ejemplo, tú te comprometes todos los días a después de haber trabajado muchísimas horas, a después de haber hecho todo tu día llegar muy cansado, a lavar la loza y a limpiar la casa porque tus hermanitos, o porque las personas que habitan en tu hogar, que no sean niños obviamente, no lo hacen porque no quieren. ¿Cuáles son esos? ¡Wow! ¿Cuáles son esos? ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito esa manera de decirlo! ¡Chévere, chévere! Entonces, si yo me encuentro que he dicho que yo me voy a encargar de la situación económica de mi familia, así mi familia no me la voy a... Lo que pasa es que normalmente no lo decimos. Ok. No lo decimos así. Es como que, yo me tengo que encargar de mamá, yo me tengo que encargar de papá. Y de vuelta a lo que hablamos siempre, ¿no? Me hago víctima de la situación, ¿no? Como que me tocó, como que Dios me tiró esa maldición y yo me tengo que hacer cargo. Y en realidad no te tienes que hacer cargo, estás eligiendo hacerte cargo. Total. Total. En algún momento algo pasó que tú asumiste ese compromiso, pero no lo asumiste de manera consciente, en libre albedrío, diciendo, no, 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 yo me voy a hacer cargo de mamá, de papá, porque yo quiero hacerlo. Que es muy diferente. Que es muy diferente. Me tuve que hacer cargo de mamá o de papá porque ustedes no lo hicieron. Claro, claro. Ahí ya es otra cosa. Ahí ya es otra cosa, claro. Son dos opciones muy diferentes de decir, bueno, me está yendo muy bien en mi parte económica, mamita, observo que tú puedes en este momento, por ejemplo, recibir de mí mil dolaritos al mes para que mejores tu calidad de vida. Pero es muy diferente a decir, tú hermano, tú hermana, como no le diste nada a papá, como no le diste nada a mamá, como te la pasas todo el día trabajando y en tu vida, pues, me toca a mí. Claro. Los dos grandes roles que nuestra querida cuestionadora madre, cuestionadora reina nos dice, ¿Quieres victimizarte o quieres responsabilizarte? ¿Quieres hacer creerle al mundo y en especial a ti que te tocó? ¿O quieres tú decirle al mundo y decirte a ti, yo tomé la decisión porque soy consciente de las consecuencias que me lleva esta decisión, pero también de la responsabilidad que estoy tomando con la decisión? Bruna. Leila. Y otra cosa que creo que hay una lealtad así oculta y ayer y hoy me pasó con dos alumnas, esta cuestión de la familia que creamos, ¿no? Los matrimonios. Y también hay muchas creencias y muchos paradigmas ahí. O sea, desde estar casadas por, o sea, casadas por por sociedad, ¿no? Por no dejar, o sea, porque la familia dice que no hay que divorciarse, hay que soportar todo. o no soy nada sin mi pareja. Entonces, estas cuestiones son las que no nos permiten desdoblarnos nuestra parte personal de nuestra parte individual. Yo soy una persona antes que hija, que madre, que pareja, que todo. Yo soy por mí. Después, soy madre, hija, hermana, pareja, etcétera. Pero no aprendemos. Te escucho, ¿sabes? No aprendemos. No, no, no aprendemos. No nos enseñan cómo ser nosotros mismos y después errores en la vida. ¡Guau! ¡Qué precioso esto! Te cuento y todos los embajadores y embajadoras de luz y cuestionadores y cuestionadas que están escuchando esto, les voy a contar un secreto. Este hombre que en este momento tú dirás, ¡guau! Porque ya me lo han dicho y por eso lo voy a decir. ¡Qué manera tan bonita la tuya de ser! Porque te pareces a ti. No te pareces a nadie más, te pareces a ti, Guzmanicio. ¿No sabes qué he notado? ¿Sabes qué he notado? ¿O sabes qué pude notar? Que yo antes no sabía ser yo. Yo antes primero quería ser el nadador o el colombiano en Europa o el hijo de mamá, el hijo de papá o el, incluso en algún momento tomé el rol de ser el papá de la casa porque en casa no hay papá. Entonces, me asumí esa responsabilidad, como tú dices, en esa mochila, tomé una gran piedra porque imagínate ser el papá de tu casa y tener apenas 10 años, 12 años y eso en mi vida fue así. Imagínate la tremenda responsabilidad que tenías o que tuve yo que echarme a la mochila y lo más fuerte es luego darme cuenta que fue mi decisión porque yo antes y ahorita lo dije yo antes decía tuve que echarme pero no fue que tuve que echarme yo decidí hacerme cargo de algo que no me correspondía y eso no te lo van a enseñar en el colegio eso no te lo van a enseñar ni en el instituto ni en la universidad mucho menos en tu trabajo y al gobierno le importa tres pepinos o tres lentejas que tú sepas o no sepas ser tú. Leila ya entendimos que cuando una persona toma tu certificación primero ha de ser una persona que está buscando encontrarle un sentido a su emprendimiento querer iniciar el emprendimiento o también es una persona que ya es coach y quiere profundizar y conocer herramientas que le generen transformación instantáneas a las personas y tú nos contaste que los primeros pasos que normalmente normalmente te das cuenta es que las personas cuando llegan a tu certificación de coaching son personas que se sienten perdidas para saber dónde están paradas les haces un diagnóstico y así tú que estás viendo esto cuestionador o cuestionadora o embajador o embajadora de luz sabes dónde estás en qué nivel de satisfacción estás en el momento de familia en el momento de economía en el momento profesional en el momento bueno y así después de haber hecho este diagnóstico tú nos dices que la persona qué va a vivir qué va qué va a crecer qué va a pasar bueno primero vamos a empezar con la teoría obviamente para que empecemos a conocer ¿no? coaching ontológico programación neurolingüística y coaching ejecutivo ok son tres cosas diferentes ¿no es lo mismo? tres cosas totalmente diferentes las tres maneras de coaching que existen en una sola certificación wow escuchen bien lo que ella acabó de decir escuchen bien lo que les acabó de decir Leila normalmente te hablan de coaching y normalmente se crea ya fuera que coaching es todo lo mismo pero aquí Leila está dándonos una pepita de oro no te dejes vender mentiras por aquellos que allá simplemente por hacer fama y vender humo lo están haciendo existen tres tipos diferentes de coaching coaching ontológico coaching ejecutivo y coaching ¿qué? ¿perdón? PNL PNL Programación neurolingüística Listo Entonces después de que vemos esto salimos a la cancha salimos al ruedo de hecho anoche estuvimos hasta tarde porque los chicos de la primera generación están rindiendo talleres online en vivo Están vendiendo talleres online en vivo Dando dando vendiendo ok 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 tenemos en facebook y en youtube la transmisión del jueves pasado BG Martes y vamos a hacer otra el jueves donde cada alumno hace su propio taller para los embajadores y embajadoras de luz que se preguntan ¿y dónde puedo ver yo ese contenido gratuito? ¿dónde lo puedo encontrar? en mi canal en mi canal de youtube o en mi canal de facebook leila fitipal de ok igual que como figura ahí arriba yo cada vez me escucho peor Guzmán no sé cómo me escuchas tú ok yo te escucho bien si comencé a sentir un poco el eco voy a abrir este montón los comentarios si quieres si quieres cambiamos de teléfono a ver si con el otro se escucha un poco mejor Benjamín Escobar y Pau Rocío cuéntenos en este momento cómo se escucha nuestra querida Leila fitipal Dinesti por favor cuéntanos cómo se escucha Cruz MH10 cuéntanos cómo se escucha Leila se escucha bien hay eco no se escucha tan bien se puede mejorar cuéntenos por favor Antoniette Turbay cuéntanos querida yo mientras les cuento que yo me conecto desde el otro yo escucho interferencia dice Kalyan mucho eco dice ok dale conéctate desde el otro y cambiamos ahí ya te mandé la solicitud vale qué mal haber tenido entonces los comentarios abiertos cerrados porque no no hola 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 los invito a que nos cuenten si se escucha mejor ahí estamos a ver si bueno sí es esa pequeña interferencia pero está un poco mejor que la anterior a ella se le escucha mal sí no sé por qué pero tal vez pero tal vez están comentando de ahorita tal vez están comentando de ahorita porque yo les pregunté ahora se escucha mejor al momento en que ella habla cuéntanos un poco eh háganos un resumen por ejemplo un par de palabritas que es el coaching ontológico para que nos digan el coaching ontología es el estudio del ser quiénes estamos siendo entonces se indaga quiénes somos y quién requerimos ser el coaching lo que lo que fundamentalmente hace es acompañarte de un estado actual a un estado especial bien y ajustar la brecha que hay en ese camino y cuestionar el observador no resolver el problema sino transformar el observador que somos cómo estamos mirando wow la programación neurolingüística lo que hace es programar nuestra mente a través del lenguaje los creadores de la PNL con qué premisa pusieron si un trauma puede ocurrir en unos segundos puede formar en unos segundos porque no se puede deformar también en unos segundos y a través de eso como la hipnosis las presiones como las médicas y bueno varias varias cosas que a ver vamos a probar una cosa a ver si es esto no la otra vez me hacía eco una luz pero pero no 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 es la luz no es la luz así tapilla quien sabe qué será aquí dicen que puede ser un y tú no la escuchas ¿verdad? ahorita no ahorita no ahorita no ok bueno a través de esto o sea ya te digo el tema de la programación neurolingüística cómo programar nuestra mente con ejercicios para llegar al subconsciente y a través de eso hacer cambios duraderos ¿bien? y el coaching ejecutivo se utiliza ya para las empresas ¿bien? para llevar a cabo un proceso de empresa coaching gerencial coaching ejecutivo coaching básico dicen que por fares es un poco el otro celular a ver si es eso más no puedo alejarlo no 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 el otro celular el otro equipo que tienes lo tengo aquí ah ok perfecto ¿no? ahora por las dudas pero a ver me voy a la computadora exacto listo igual se sigue bueno tú acabas de decirnos que el coaching ontológico es una herramienta que nos permite hacer un diagnóstico un diagnóstico para saber dónde estoy y hacia dónde quiero llegar la PNL es una herramienta que nos permite hacer a profundidad un cambio neurológico un cambio del subconsciente para generar transformaciones duraderas para generar transformaciones duraderas y eso me gusta ¿sabes? porque normalmente uno comienza a ponerse retos de ahora en adelante voy a comer mejor y dura ese reto 10 días en tu vida pero ya después de los 10 días ya valió 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 y llega 10 días normalmente ni llega bueno pero por eso porque es nuestra programación de nuestro cerebro como lo tenemos entrenado bien entonces a raíz de eso bueno hay que empezar a cuestionar hacer ejercicios alimentaciones regresiones se pueden hacer muchos muchos ejercicios disociaciones ¿sabes que? somos el único el único animal que nos podemos mirar a nosotros mismos que tenemos la capacidad de reflexionar sobre lo que hacemos lo que pasa normalmente no estamos entrenados para reflexionar demasiado sobre lo que hacemos o sea la típica es yo soy así no puedo cambiar ¿no? claro que puedes cambiar puedes cambiar todas las veces que otra falta ¿qué es programación neuroemocional? ¿cómo te programas tu mente a través de tus emociones? ¿bien? porque todo pensamiento toda interpretación trae una emoción y eso también lo vemos en la formación toda la parte de inteligencia porque automáticamente que interpretamos algo surge una emoción y por ende las acciones disponibles tú acabaste de escuchar como Leila te explicaba qué es el coaching ontológico nos explicó qué es la PNL o programación neurolingüística y alcanzó a soltar un par de palabritas acerca de coaching ejecutivo sin embargo por el tema de la interferencia tal vez no lo escuchaste muy bien y como tú eres emprendedor o como tú quieres por fin despertar ese gigante ese gigante emprendedor que llevas dentro porque sabes que puedes despertarlo te invito te invito a que escuches atentamente Leila en esta formación que tú le estás entregando a la humanidad que se llama formación en coaching en esta certificación de coaching certificación de coaching formador de líderes wow certificación de coaching formación formador de líderes ¿qué puede una persona entonces aprender acerca del coaching ejecutivo si toma la certificación contigo? bueno voy a aprender a cómo liderar equipos de trabajo cómo coachear equipos de trabajo cómo aplicar un cambio en una organización cómo estructurar una organización para que tenga los resultados que quiere cómo o sea cómo un grupo de trabajo convertirlo en un equipo de trabajo wow tú acabas de decir algo chévere cómo convertir un grupo en un equipo o sea que si yo tengo un grupo de trabajo ¿no es lo mismo tener un equipo? ¿por qué? ¿cuáles son las diferencias típicas? grupos que nos agrupamos aquí ¿no? estamos casualmente todos en este tiempo y espacio coincidimos y ya ¿bien? eso es grupo puede ser grupo de amigos puede ser grupo de tribu puede ser grupo de lo que quieras coincidimos en tiempo y espacio o virtual o presencial da igual en cambio un equipo de trabajo tiene un objetivo en común va hacia un mismo lugar y todos trabajan por ese mismo objetivo trabajan y se apoyan entre sí para ese objetivo entonces la dinámica de trabajo cambia totalmente en un ser individualista a un ser en equipo hay familias entonces que se comportan como grupos y hay familias que se comportan como equipos sí también la primera organización de familia quiero hacerte una pregunta que me genera en este momento curiosidad si mi familia se comporta como un grupo y yo soy emprendedor entonces yo voy a reflejar esa situación de familia en mi empresa o no necesariamente lamentablemente tenemos la manera de liderar en los emprendimientos tal como aprendimos en casa ok por eso hay tanto jefe y poco líder por eso y tanto qué por eso hay tanto jefe y tan poco líder wow 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 porque aprendimos la ley del chancletazo del cintarazo del castigo porque así no me escapa entonces a través de eso nosotros vamos a hacer lo mismo con nuestros colaboradores con nuestros empleados perfecto Serendipia pregunta cómo te puedes contactar con Leila Fitipaldi da click acá si tú le das click acá puedes darle luego donde dice ver perfil de Leila Fitipaldi ok dale click ahí escríbelo un mensaje directo si le das click acá puedes escribirle directamente al perfil de Leila Fitipaldi ok y háblate con ella ella responde súper rápido todos los mensajes no es como Guzmanicio que en este momento tengo muchos mensajes y discúlpenme si me han escrito y no les he respuesto llegará el momento el equipo literalmente está súper saturado y bueno Leila llega un momento en nuestra vida donde decimos quiero generar una transformación se abre la oportunidad se abre la oportunidad de conocerte se abre la oportunidad de conocerte y de tomar esta certificación de coaching y formación de líderes ya dijimos que las personas van a tomar la teoría primero vamos a iniciar con la teoría porque pues es importante saber de dónde sale lo que estamos hablando y hablamos de que vamos a tomar la teoría de uno 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 muy importante uno coaching ontológico dos coaching ejecutivo tres programación neurolingüística si no sabes qué es eso el video que ha grabado o puedes revisar las redes de Leila y Leila te explicará mejor y luego nos dices tú que la siguiente el siguiente reto es mostrarle a las personas que hagan un diagnóstico de su vida y perfectamente saber dónde estoy y me imagino que después hola Marce García y me imagino que después de haber de haber encontrado el dónde estoy qué pasa o sea cuál es el siguiente step cuál es el siguiente escalón qué puede una persona encontrar en esta certificación después mira desde el primer día que los chicos tienen mucha transformación pero bueno una vez que terminaron esa parte teórica que yo siempre la estoy uniendo la práctica porque la formación es en vivo es online pero es en vivo hay gente hasta de Australia mira con esto te digo todo entonces empezamos con la parte práctica bien son dos meses de práctica full time donde sacamos el primer taller de cada uno donde empiezan a coachear bien empiezan con un taller de conversaciones que ahí van a coachear a tres personas cuatro sesiones a cada persona o sea de buscar no solamente porque qué me planteé yo en todas las certificaciones de coaching que yo hice siempre me enseñaron a dar la primera conversación nunca me enseñaron cómo hacer un seguimiento entonces yo dije no mis certificados tienen que tener por lo menos las cuatro sesiones para cerrar un quiebro un tema bien no no quiero que estén sesgados que después ¿por qué? porque la mayoría de las certificaciones te enseña la primera conversación practica siempre la misma conversación sobre un coach y hasta falso porque son siempre siempre es lo mismo sí entonces después cuando sales a la cancha real cuando sales al mundo real no te animas no te animas porque sabes o sea internamente entre el miedo que ya tenemos los seres humanos y que no te dieron las herramientas suficientes no sabes cómo bien después viene un trabajo de auto coaching oh wow maravilloso que por eso les pido al principio que establezcan sus metas bien ahora no importa que tan bien o que tan mal las planteen o sea simplemente que distingan ¿no? personal familiar laboral económico no es lo mismo laboral que económico no es lo mismo profesional que laboral bien que establezcan cada meta desde hoy y después las vamos a revisar cuando hagamos el trabajo de auto coaching bien pero ya las revisamos dos meses y medio después con un montón de conocimiento con un montón de conocimiento adquirido por el cuerpo ¿no? porque esto siempre es transformacional y después la siguiente parte es ya la de aprender a vender marketing para marcas personales ok o sea yo no quiero que mis certificados no o sea salgan sin saber venderse no quiero que tengan el titulito colgado en la pared porque sí porque en algún momento quisieron hacer un cursito esto no es un cursito es una certificación y es una certificación poderosa donde ya te digo tienen PNL ontológico ejecutivo auto coaching taller online taller de conversaciones conversaciones conseguimiento marketing para marca personal oratoria o sea en seis meses el formador de líderes es un líder completo que lo puede aplicar para su vida para su emprendimiento o para hacer un negocio en propósito del coaching brutal entonces tener todo todo ahí y hoy en día o sea yo esto ya lo tenía planteado desde antes de la contingencia pero hoy en día se hace el triple de importante es el triple de importante aprender a venderte y aprender a venderte online en la certificación en la segunda generación que es la que los estoy invitando a que se sumen esta noche hay psicólogos hay gente que ya es coach o sea hay gente que no tiene idea que es la primera vez que toca el coaching y hay gente que es emprendedora hay gente que está iniciando y es fabuloso porque la sinergia que se logra o sea en menos de una semana los chicos ya son un equipo y bueno Antonio dice exacto otros cursos no hay ese nivel de involucramiento del coach y quienes estudian aparte tenemos grupo de whatsapp o sea que estamos toda la semana empezó el miércoles pasado que hay que preguntar serendipia pero fue solamente la clase de bienvenida o sea se puede esa clase siempre queda grabada porque te puede pasar un miércoles a la noche que por algo no puedas estar bueno las clases siempre quedan grabadas bien y a través de eso después es en vivo y después se trabaja mucho durante la semana tienen todo el material incluido o sea es es súper súper poderoso y mucho a mucho menos de lo que vale cualquier certificación tradicional que solamente tiene una metodología sabes me parece muy muy poderoso lo que decías porque siempre que hablabas y describes el curso en mi mente aparecía esta alarma que decía integral 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 y eso me parece muy bonito te felicito aquí públicamente Leila porque porque una de las cosas que sucede cuando uno toma una certificación yo me acuerdo mucho aquí en Ibagué donde yo vivo en Colombia la primera certificación que yo tomé aquí en Ibagué fue con unos coaches que cobran durísimo o sea yo pagué en ese momento durísimo y fue loco porque porque en realidad no fue integral y fue en su gran mayoría fue en su gran mayoría teoría y yo me pregunto de qué te sirve saber si no sabes actuar pero también de qué te sirve actuar si no tienes el conocimiento entonces pienso que tiene que haber una integralidad y equilibrio y eso que tú estás proponiendo es una manera muy interesante de crear un nuevo formato miren aquí hay hartas personas que están preguntando cuánto dura la certificación cuánto cuesta por aquí arribita decían costo por aquí arribita decían tengo dos hijas y me encantaría hacer la certificación cuéntanos un poco de eso bueno duración son seis meses dos meses de teoría dos meses de pura práctica y dos meses de todo el módulo de oratorio y marketing para marca personal ¿sí? obviamente los dos meses del medio que son prácticas si tú no cumples con por ejemplo las tres personas las cuatro sesiones para cada persona son doce sesiones que tú tienes que dar para certificarte bueno se te puede extender un poco más se te puede ir a ocho ¿no? pero si lo haces en tiempo y forma son seis meses ¿bien? es totalmente en línea o sea que no vas a salir de tu casa en vivo que esto que esto ayuda mucho porque muchas certificaciones están grabadas y al estar grabadas la gente como lo tiene disponible lo posterga ¿bien? en cuanto al precio el precio está en quinientos setenta y siete dólares está el sesenta por ciento rebajado por la contingencia estamos comprometidos a ayudar bueno no sea más o menos por ejemplo a pesos mexicanos como para darte una idea son son unos trece mil catorce mil pesos cualquier certificación que hacía en México de una sola metodología sin enseñar a venderte sin absolutamente nada no baja de los mil dólares sí total 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 aquí en Colombia es exactamente lo mismo ley tal vez mil dólares ciento o menos pregunta serendipia ¿qué plataforma usas para las clases online? la las clases en vivo están en Zoom y las clases grabadas están en Hotmart ok pata patito qué bonito que estés acá hay personas que me alegran literalmente el día con un solo mensaje y esas personas son por ejemplo pata patito me encanta ese nombre en este momento hagamos un ejercicio busquemos hacer un ejercicio ahorita ya aquí con las personas que están ¿qué podríamos hacer de ejercicio aquí y ya con las personas que están para que se den cuenta de que si en este ratito podemos generar una transformación en la certificación puede ser algo boom exponencial a ver qué a ver ¿te puedo hacer un ejercicio de de cómo podemos moldear la mente ¿te gusta? ¿cómo podemos moldear la mente? queridos cuéntenos ¿les gustaría escuchar cómo Leila nos muestra un ejercicio de cómo moldear la mente? escriban escriban si les interesa escriban escriban Leila nos podría dar en este momento un ejemplo de cómo podemos moldear la mente los leemos quedamos atentos a ustedes si ustedes quieren lo hacemos si ustedes no quieren pues no lo hacemos Rubén dice hola Nico dice sí hey I'm Feng dice sí Verónica dice sí Marcia García sí moldear la mente qué bello bueno presten atención porque van a tener que utilizar la mente ¿ok? vamos a hacer un ejercicio sencillo pero requiere de que se concentre ¿bien? necesito que recuerden esto ¿qué hicieron antes de la cuarentena? algo que les haya gustado de no sé ¿qué estaban haciendo antes de que se dicte esta cuarentena? algún día de su vida normal vamos a recordar un día de lo que era la vida normal antes de la contingencia y quiero que lo pongan en la pantalla de su mente ¿bien? puede ser una conversación puede ser una caminata lo que quieran bien primer punto esa la ahora la chican y la guardan un ratito pero déjenla disponible porque la vamos a usar en unos minutos segundo quiero que recuerdes un sueño que hayas tenido muy vivido o sea sueño de dormir ¿eh? no sueño de objetivo algo que hayas soñado alguna noche de esas que que el sueño estaba muy a full que el cerebro estaba muy a full algo que te acuerdes como lo soñaste ¿listo? listo muy bien de vuelta lo tienes en la pantalla de tu mente lo cierras un poquito y lo dejas al lado de el día el día antes de la contingencia tres ahora quiero que recuerdes una película que has visto que te haya gustado mucho alguna película alguna serie algo que hayas visto en televisión en Netflix no importa si es nueva si es vieja si son los dibujitos de la infancia ¿lo tenemos? sí muy bien de vuelta lo tenemos en la pantalla de la mente lo achicamos un poquito y lo dejamos al ladito del día y del sueño ahora quiero que imagines como te ves a cinco años ¿qué has logrado? ¿qué has logrado? ¿a dónde llegaste? ¿cómo está tu físico? ¿con quiénes estás? ¿cómo está tu estado de ánimo? ¿cómo estás vestido? ¿qué vueles? ¿qué vueles? ¿qué oyes? ¿qué oyes? ¿qué sientes? ¿qué miras? quiero que pongas todo en la pantalla de tu imaginación y cuando tengas esa imagen ya creada me digas que sí y avanzamos ok ahora de nuevo una vez más esa imagen la vamos a hacer tipo miniatura y la vamos a poner siguiendo el día el sueño la película y lo que creamos ¿bien? tiene las cuatro miniaturas ahí mira las cuatro si quieres las agrandas un poquito pero sin dejar de mirar las cuatro a la vez ¿tienen alguna diferencia entre sí? de cómo las miras obviamente las imágenes son diferentes pero ¿se diferencia lo que es un día común una película un sueño de lo que creaste en tu mente o se ven exactamente igual? ok para identificar qué son diferentes es cómo me siento yo cuando las veo o ¿cómo las observas? o sea tú las observas ¿bien? ¿tienen alguna diferencia en visual de lo que estás mirando? ¿te refieres por ejemplo en colores o en la facilidad en que lo recuerdo o en qué? por ejemplo o sea si tu mente fuese en YouTube sí serían muy diferentes las miniaturas ah ok eh total exactamente iguales iguales ok el chiste de este ejercicio que tu mente no distingue ah ya 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 de realidad brutal ya entendí ok ok o sea para mi mente lo que pasó hace dos meses antes de la cuarentena que les voy a contar es un recuerdo que tengo de cuando voy en la bicicleta todos los días aquí saliendo de mi hogar y me voy a dar vueltas por la ciudad el segundo un sueño tuve un sueño en estos días muy claro de como una embajadora de los me escribió un mensaje y fue clarísimo el tercero fue la última serie que me vi en Netflix que fue la casa de papel y la cuarta la visualización de Guzmanicio en cinco años ya entendí claro o sea es totalmente igual para el cerebro porque no diferencia lo que pasó lo que está pasando y lo que va a pasar ¿por qué lloras con el boom? ¡boom! ¡wow! ¿por qué te asustas? ¿por qué te exaltas? si tú sabes que es ficción porque tu cerebro no distingue entonces tú tienes la posibilidad de ese cerebro hacerlo una plastilina ¡wow! oye si uno no tiene sueños ¿qué indica eso? ¿qué no lo no has desarrollado esa parte del cerebro? no tiene nada nada de malo bien pero bueno en vez de tres de cuatro imágenes en tu caso tendrías tres bueno tengo una alumna que que tiene un tema que se llama afantasía que ya no puede visualizar acabaste de hackear mi cerebro de una manera bruta bueno y digamos que solamente te mostré ¿no? o sea no empezamos ahí a borgar pero imagínate lo poderoso que es esto nosotros podemos crear la vida que querramos porque lo que creas en tu mente tu mente lo quiere hacer realidad sea lo que sea sea lo que sea lo entendí brutal ok yo al comienzo también preguntaba como bueno y esto para ¿dónde va? pero al final entendí que es algo tan simple pero tan poderoso porque es como entender que si el agua toca tu piel te vas a mojar como el que si pones el dedito en el fuego te vas a quemar algo tan sencillo pero tan poderoso brutal brutal pero no nos ponemos a analizar estas cosas entonces a través de esto podemos saber que nosotros podemos crear el futuro que querramos leila 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 fitipaldi después de que una persona observa esto se da cuenta o yo te digo a ti embajador embajadora de luz o cuestionador o cuestionadora te diste cuenta como en un minuto casi me vuela la mente a mí porque por medio de un ejemplo me permitió reconocer algo que a mí me gusta tener claro y es que cada pensamiento que yo tengo es una semilla que estoy plantando es una semilla que estoy plantando en mi jardín y esa semilla puede darme unos frutos que van a ser congruentes con lo que planté yo no puedo esperar plantar una semillita de mango y que me dé aguacates tampoco puedo tampoco puedo esperar plantar una semillita de manzanas y que me dé maíz te digo esto para que escuches ojo a esto lo siguiente querida cuando una persona vive esto ¿qué otras cosas puede lograr por medio de tu certificación a nivel mental Lela? todo todo lo que se proponga bueno acá están mis cuestionadores si te lo pueden decir ellos también ¿no? pero recién preguntaban ¿cómo cambio de pensamientos negativos a positivos o algo así? negativos a positivos pero no solamente sino de corazón es que cuando tú empiezas a aplicar todas estas herramientas en tu vida ya tu lenguaje cambia ya dejas de hablar en negativo porque donde está tu foco está tu vida ¿no? en línea con este ejercicio entonces y como dice Shido Krishnamurti ¿no? o sea da el primer paso y el camino aparecerá o sea estás tan enfrascada en esos pensamientos negativos que generas más de lo mismo entonces lo decía Pau mucho más arriba esto de hablarte bonito no de ser hipócrita ¿eh? ojo no de mentirte pero sí de hablarte bien de hablarte bonito de no estar criticándote de no ser tu principal detractor sino empezar a ser tu principal fan ¿bien? el ejercicio chicos va a quedar grabado van a tener 24 horas aquí en el en el perfil de embajada de luz para volver a repetirlo las veces que quieran no sé si no sé un beneficio si tú ya tienes la versión para de Instagram para para descargarlo mira a mí todavía no me figura mira que esta mañana me apareció algo interesante me apareció algo interesante en el Instagram nunca me ha pasado me decía yo subí una historia y me decía Guzmanicio te invitamos a que actualices a la última versión de Instagram y fui y fui a al Play Store no a Play Store no al App Store a revisar si había alguna actualización disponible y en teoría supuestamente no no todavía no logro no me aparece que pueda descargar pero probablemente va a ser muy pronto porque con las cuentas grandes lo que hacen es ponernos a a probar como como conejillos de indias para ver si eso si eso sirve en las en las otras cuentas pregunta técnica Leila dime monedita de oro estamos en una sección donde en la Embajada de Luz cuando hablamos de monedita de oro son frases son aprendizajes que los embajadores y en este caso también los cuestionadores pueden escribir ¿qué moneditas de oro ¿qué moneditas de oro tú le darías tú le darías a tu Leila Fittipaldi de antes de iniciar a vivir esta experiencia de cuarentena ¿qué le dirías tú a la Leila Fittipaldi que fuiste tú antes de iniciar la cuarentena? Ok ¿qué le diría? Le diría que eh impulse mucho más su negocio digital mucho mucho más eh que viaje más claramente porque ahora no se puede sí eh y no sé si mucho más eh o sea y que y el enfoque pero no el enfoque o sea digamos yo estoy hace un año muy enfocada en esto pero el enfoque productivo creo que fue como el gran descubrimiento de de esta contingencia que hasta a mí me sorprende ya porque logramos estructurar todo tan bien obviamente seguimos creciendo y todo pero pero hemos elevado nuestra productividad por tres entonces sí si yo hubieses o sea esta cosa que yo tenía desde hace tiempo de trabajar desde casa eh es la es la prueba de que sí o sea sí lo hubiese hecho mucho antes ok si tú le pudieras decir algo a tu Leila Fittipaldi cuando ella tenía 20 años ¿qué le dirías tú a ella? que nada está escrito que 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 la excusa más cobarde es culpar al destino wow que tiene todo 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 por hacer eh que que se dedique a lo online que tal vez me fui por conocí las herramientas a los 24 25 y me fui para otro lado o sea me 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 quedé no tradicional entonces yo hubiese dicho que que ya inicie con todo eso que 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 la gente que que parecían locos en su momento ¿no? que estaban con todos estos negocios eh si iban por el camino correcto Leila ¿qué le dirías tú a la Leila que eras tú cuando tenías 15 años? Uy la Leila de 15 fue la que más sufrió ¿eh? La Leila de 15 fue la que la que la primera luchadora ¿no? o sea la que la que se impuso ante ante un papá que no conocía ante ante hacer su fiesta de 15 sola ante ante enfrentarse a mamá ¿no? o sea con todas las las cegueras del caso ¿no? pero quiero decir que fue la fue la primera que 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 tomó armas creo que en base al dolor pero bueno también es la que amó un caparazón entonces a esa a esa a esa a esa Leila le diría que 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 no necesita ese caparazón que no todas no todo o sea no todo es malo no todo es no todo es lo que está viviendo no todo es lo que está viviendo existen más cosas por vivir ¿qué le dirías tú a la Leila de 7 6 5 añitos? que aquí estoy Leila y si le pudieras decir algo a todos los seres humanos imagínate que tuvieras un micrófono al frente y este micrófono estuviera conectado a un audífono que todos los seres humanos tenemos en este momento puesto ¿qué le dirías a ellos? si tuviese que decirles una sola frase les diría que cuesta más pensar lo que hacer cuesta más pensar lo que hacer si resulta difícil es que falta práctica y que no se preocupen por el que dirán porque van a hablar siempre espectacular creo que ustedes ya se dieron cuenta de qué tipo de personas Leila creo que ustedes ya se dieron cuenta que es una embajadora de luz que quiere encender cada vez más su luz para compartir luz a otras personas creo que tú ya te diste cuenta del poder de conocer y saber usar esos conocimientos porque te diste cuenta como en un minutico esta mujer me estalló la cabeza hermoso querida querida bueno hay una última pregunta que te hacen acá Cris dice ¿qué hacer cuando estás triste porque han pospuesto una situación que habías planeado? bien a ver ¿qué hacer cuando estás triste porque han pospuesto una situación que habías planeado? obviamente estás triste porque hay una hay una pérdida ¿sí? hay una pérdida entonces atravesar el dolor y a través y a través de eso ¿qué desarrollo hay disponible? ¿qué aprendizaje hay disponible? siempre que hay una tristeza hay un desarrollo siempre hay algo para aprender siempre que hay una pérdida hay tristeza y siempre que hay tristeza hay algo para desarrollar siempre que hay tristeza así que respondí perfecto queridos ustedes saben cómo nosotros cerramos los Instagram Live aquí en Embajados a mí a Guzmanicio me encanta sentir que la energía al final boom se exponenció aún más así que te invito escúchame bien tú que estás allí te invito a que escribas acá abajo en la caja de comentarios aquí abajo en la caja de comentarios escribe un deseo que tengas para la persona que va a leer te invito a que ese comentario ese deseo que escribas ojalá sea lo que a ti te gustaría que te sucediera a ti por ejemplo te voy a dar un ejemplo voy a escribir yo y también te invito a ti Leila que escribas un deseo que te gustaría que se hiciera realidad en tu vida y que eso lo compartamos por ejemplo mira yo voy a escribir te deseo que este día esté lleno de muchos momentos momentos felices pum un deseo súper sencillo un deseo súper puntual y te lo comparto escribe tú un deseo así y quiero que cuando le estés escribiendo te des la oportunidad de después leer leer lo que otros embajadores embajadoras cuestionadores y cuestionadoras están escribiendo mira Maritza Bustamante dice que Dios llene tu vida de mucha salud mental mental y física precioso Maritza precioso Luchi dice te deseo felicidad Leila Fittipaldi ¿qué dice? cuéntanos ¿qué escribiste tú? ahí dice te deseo una vida poderosa amorosa y exitosa KGC dice deseo que en tu vida se manifieste el amor precioso Sabina dice que todos los objetivos y anhelos de tu corazón se materialicen wow qué profundo Matías Triple Oje dice te deseo que esta semana sea productiva y llena de energía Sammy Quintana toda la vida es ahora toda la vida es ahora no existe el pasado el futuro no llegó entonces vivamos hoy que vamos a hacer hoy por nuestro futuro quiero que leas esos comentarios quiero que leas esos comentarios y te llene de esa energía permítete leerlos permítete leerlos permítete leerlos permítete leerlos porque eso que estás leyendo es lo que tu alma quiere materializar es lo que tu alma quiere proyectar es lo que tú siempre has deseado todo lo que estás leyendo de otras personas porque eso es lo que te mantiene conectado a esa red neuronal a esa red energética a este plano que somos todos mira te quiero decir algo a ti que estás viendo esto a las 6 de la tarde hora México 6 de la tarde hora Colombia 6 de la tarde hora Ecuador 7 de la noche hora Venezuela 7 de la noche hora Chile 7 de la noche hora Miami 7 de la noche hora Paraguay 8 de la noche Argentina 8 de la noche Uruguay y 1 de la mañana España y horario central de Europa vamos a estar haciendo una meditación guiada por nuestro querido Jivan Binov al parecer eso en México eso es como que la meca de la gente cool porque en México esta noche tenemos 3 o bueno hoy tenemos 3 invitados de México nuestra querida Leila que es argentina pero vive en México Jivan Binov que vive en México y Ricardo Perret que vive en México al parecer tengo yo una conexión bien interesante con México mi cuate pero tienes que venir para México exactamente tengo que ir a México cuate que bellos Nueva York y Miami 6 de la tarde 6 de la tarde 6 de la tarde y quiero que sepan que esta noche vamos a hacer una maratón esta noche vamos a hacer una maratón de 3 meditaciones y vamos a finalmente cerrar con un invitado de lujo de talla internacional que se lo pasa en Telemundo que se lo pasa en en todos los canales internacionales fuertes que existen que se llama Douglas Douglas Healer es bien tardecito en la noche así que inicia a las 6 de la tarde si no puedes ven a las 7 y media si no puedes ven a las 9 y 45 hay para todos de corazón te digo gracias Leila te doy gracias porque eso que tú estás haciendo con tu certificación de coaching y formación para líderes es uno de los propósitos o se alinea mejor al propósito que tenemos aquí en Embajada de Luz que es crear el bosque el bosque energético más grande que haya visto la humanidad iniciando por Latinoamérica y luego a Europa y este bosque es un bosque que tú y yo que estamos viendo podemos plantar nuestra semillita para después ir a bajar uno de esos frutos y ¡ah! disfrutando disfrutando y disfrutando de los frutos y personas como tú me les quito el sombrero decimos en Colombia y es una expresión para decir te admiro y te honro por ahorita empoderarte a compartir valor y deseo de corazón que todo lo que tú haces por otros se te triplique que duplique de una manera exponencial porque aquel que en tiempos de caos desea generar amor es un ángel en este plano aquel que en tiempos de caos quiere generar liderazgo autoconfianza de esperanza es un hermanito de luz te abrazo a la distancia querida te abrazo a la distancia un abrazo abrazo los abrazo a todos gracias a todos por estar ahí gracias a mis alumnos que siempre están presentes que me siguen para todos lados también bueno en Revistando Genios como todos y bueno toda la vida es ahora anímense sean ustedes y qué más decirte qué más decirte cuestionate la calidad de tu vida depende de las preguntas que te hagas y hoy tienes la oportunidad de ser un cuestionador profesional así que si quieres vas ahí que están mis redes y te sumas le buscamos la manera siempre para hacer algo poderoso es más si no tienes el dinero para hacer la certificación porque te resulta mucho porque no tienes la manera de pagar o no sé X estamos haciendo un curso y que ya está grabado o sea que lo compras y lo consumes que se llama cuestionarte y vale no vale un dólar pero lo estamos dando a un solo dólar para que aprendas a hacerte preguntas poderosas para que estructures tus preguntas para pasar al siguiente nivel así que si no puedes con lo máximo bueno empieza por algo empieza por el primer paso que es cuestionarte así que los espero los dos espero en la tribu de cuestionadores gracias gracias embajada de luz gracias humanicio porque siempre nuestros encuentros son poderosísimos tanto tanto online como como privados tanto públicos como privados siempre aprendemos mucho el uno del otro honro 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 a tu ser honro a todos los embajadores embajadoras a los cuestionadores y cuestionadoras también que siempre están ahí para hacer el aguante y para para seguir sumando como decir sumando amor y sumando herramientas por sobre todas las cosas así que muchas gracias como les digo siempre mente fuerte emociones sanas para una vida poderosa y mi objetivo de todo esto es que cuanto más coach seamos en el mundo más lo vamos a transformar cuando cada jefe cada líder cada docente cada padre sea un coach transformamos el mundo y no voy a parar hasta que el coaching esté en la escuela primaria wow wow eso es una misión brutal eso es una misión brutal y aquí tú sabes que tenemos aquí tú sabes que tenemos las puertas abiertas y planeémonos cómo podemos nosotros hacer una sesión de coaching más a profundidad para que sea una sesión de coaching más profunda más profunda más profunda tú me dices una sesión de coaching que te diga boom me estalló la cabeza ¿listo? dale listo genial me dices tú cuando ahí tienes la agenda y hacemos una sesión en vivo gracias por todo chau chau gracias por confiar gracias a ti